Varios delincuentes trabajan en la restauración de un hotel a cambio de reducir su sentencia. Pero alguien más peligroso que todos ellos tiene diferentes planes y una aterradora colección que completar. Es por eso que Tremenduski presenta... Los ojos del mal. Dos policías acuden a un llamado de emergencia que los lleva hasta una casa abandonada. Dentro encuentran un altar religioso y manchas rojas en la pared. Además se encuentra una mujer muy malherida. Señorita, ¿se encuentra bien? Antes de que puedan ayudarla aparece un grandulón que extermina a uno de los polis y deja al otro sin un brazo. Afortunadamente el hombre le da un plomazo grandote poniéndole fin a la pesadilla. El desquiciado le había arrancado los ojos a la mujer. Esto lo hizo con otras 17 víctimas más. Los cuales sus cuerpos fueron encontrados por la casa. El polis sobreviviente es el sargento Frank William. Él tiene una mano prostática y una nueva vocación como guardia junto a Ana. En un proyecto que se llevará a cabo por primera vez en un grupo de delincuentes de bajo riesgo. Ellos son Zoe, Kira, Christy, Melisa, Russell, Tyson, Rich y Michael. La tarea de los reos es trabajar duro en la restauración de un hotel viejo para así poder acortar sus condenas. Margaret los recibe. Ella está a cargo de la restauración del hotel. Según cuenta el edificio está lleno de espejos dobles y pasadísos secretos. Aunque la doña no ha encontrado ninguno todavía. Los pisos 8 y 9 están prohibidos ya que están destruidos por un incendio que quemó a los antiguos dueños. Hay rumores de pasadísos secretos y espejos de dos lados, aunque no los he encontrado. Hubo un incendio en el 71, destruyó todo y mató al señor Blackwell y su esposa y otros tantos. Sospechoso, ¿no? El grupete comienza con las tareas. Por un lado, Michael limpia el baño sin sospechar de que alguien lo espía. Por otro lado, Kira y Christy fuman juntas con permiso de Williams. ¿Me da sonar? ¿Alguien? Gracias, chicas. Si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea. Además, Richie tiene los planos del hotel, ya que según él, sabe que el dueño escondió una gran fortuna en alguna parte del lugar. Así que con Ty, revisan cada rincón esa noche. ¿Sabes abrir cerraduras? Sí, las abro tan fácil como las piernas de tu madre. No quiero pasar más tiempo. No, no será así. Si nos ven vagando, diremos que solo nos perdimos. Es una mala idea. Pero yo disfruto de las malas ideas. Mientras tanto. Christy le cuenta a William que Michael fue el proxeneta de Kira. Y por la iligencia de la policía, ahora tiene que aguantarlo. Así que William le promete encargarse del asunto. Más tarde. El grupete cena y Christine. Ve que hay una grieta en la pared que conduce a una posible salida. Ya que por ahí entra un perro callejero. Minuto después, Kira se da un baño y alguien la espía. Este parece que era Michael. Ya que segundito después entra para acosarla. Por suerte para la muchacha, Christy la defiende. Mal nacido. Y mientras esto pasaba, Richie y Ty se escabullen para recorrer el hotel. Rápidamente encuentran el cuerpo de un hombre al cual le faltan los ojos. Los muchachos entran en pánico. Pero de repente el elevador se abre y sale el grandote al que William supuestamente mató cuatro años atrás. Pero este detallito solo lo sabemos nosotros. El pelón agarra a Richie y se lo lleva mientras que Ty se queda paralizado del miedo. Miedo dan los videos anticipados, exclusivos o sin censura que suba mi Patreon. Donde este grupo de valientes apoyan al canal en forma directa. Y gracias a esto, acceden a toda la info de las películas que resumo e historias de terror escritas por mí. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. En la sala principal, Jenna, Williams y Margaret escuchan los ruidos que provienen del elevador. La rubia va a ver de qué se trata y se convierte en la siguiente víctima del psicópata. Este le quita sus ojos y los guarda en un frasco con agua. Por otro lado, Chris le cuenta a Kira cómo puede escapar de su acosador. La muchacha tiene que salir primero por la ventana de la cocina y después meterse por la grieta en la que entró el perro callejero. Dicho esto, Chris hará la guardia para que no descubran a su amiga. El tema es que Kira no lo consigue porque el pelón aparece y se la lleva por el elevador. William, Christian y Margaret ven lo que pasa, pero llegan demasiado tarde para evitarlo. ¡Kira! ¡Maldición! La doña confirma de que el ascensor está conectado por todo el edificio y la muchacha le revela que sus compañeros se fueron a volvear a los pisos prohibidos. El hombre le pide a Margaret que llame a la policía, mientras él busca a los demás. Chris lo acompaña y en el camino encuentra a Ty. Él les cuenta de psicópata y gracias a su descripción, William se da cuenta de que es aquel sujeto al que años atrás venció de un corchazo en la cabeza. Tiene una cadena muy larga y un hoyo grande en la cabeza. No puede ser el mismo. Espera, ¿le disparaste a ese loco que le saca los ojos a la gente? El poli quiere proteger a los reos, pero el pelón se aparece y le quita la vida sorpresivamente. ¡Williams! Ante la situación, la muchacha le quita la pistola al poli y se va con Ty a buscar al resto. Michael, Melissa, Russell y Zoe están en los pisos prohibidos sin saber el peligro que corren. Pero la que la está pasando para la mierda es Kira, la cual está maniatada mientras el desgraciado la manosea perturbadoramente. Él, a su vez, recuerda cosas de su vida traumática y finalmente la lleva al cuarto donde la encierran en una jaula. Cosa que se ve que ya hizo en el pasado, ya que hay varias jaulas con manchas en descomposición. ¡Esto se va a poner feo! Ahí estaba Richie maniatado y el pelón le quita los ojos para guardarlos en un frasco. Tras esto, el degenerado baña a Kira en contra de su voluntad y se queda un rato mirando sus tatuajes religiosos en el cuerpo. ¡Cochino degenerado! Él colocó varias trampas por el edificio para saber por dónde están sus víctimas y Melissa con Russell las activaron por andar de cachondos. Así que el pelón va tras ellos, pero la parejita corre por su vida y se oculta en un depósito. Desafortunadamente esto no dura mucho, así que Ross arma una soga para bajar hasta los primeros pisos. La muchacha comienza a bajar, pero el psicópata que acabó fácilmente con Ross tira de la soga para atrapar a Melissa. Y al ver que esta queda enredada boca abajo, la deja caer. Y aunque sobrevive en la caída, queda atada y malherida a pocos metros del suelo. Lo que hace que unos perros hambrientos se la morfen. Zoe consiguió un celular, así que habla con su amiga ignorando a propósito a Michael. Todos se encuentran por primera vez ante el grandulón, que casi les da un hachazo. Pero la rubia logra esconderse, aunque por culpa del celular el psicópata la encuentra. Para colmo, él tiene recuerdos de su traumática infancia. En estos se ve como el joven estaba en una jaula siendo sometido por su madre a cosas espantosas. La vieja castigaba al pequeño por ver mujeres de escasa ropa. Así que el hombre enfurecido por esto agarra el celular y se lo mete hasta la garganta, terminando con la vida de Zoe. Michael, que corrió, se reúne con los demás. Desafortunadamente, estos activan una trampa revelando en qué parte del edificio están. Así que el desgraciado los alcanza y golpea a Michael dejándolos sin vida prácticamente. Chris y T buscan una salida y de paso van por Kira, descubriendo la colección de ojos y unas paredes empapeladas con dinero. Finalmente, llegó al cuarto donde la muchacha está enjaulada. Pero tiene que ocultarse ya que el desgraciado entra. Este se excita viendo a Kira y quiere hacer cosas con ella. Afortunadamente para la muchacha, su compañero los distrae para que Chris libere a su amiga. ¡Qué bien! Pero el loco acaba con el muchacho y como Chris no puede abrir la jaula, se tiene que esconder de nuevo. ¡Qué mal! Margaret entra al cuarto, pero la vieja resulta ser la madre de Grandulón, la cual le generó todos sus traumas. Resulta que la mujer todo lo que quería era vengarse de Williams, ya que este fue quien llenó de plomo la cabeza de su hijo. Y Kira simplemente era un regalo para él, pero como su hijo no quiere sacarle los ojos, la vieja acabará con ella. Desafortunadamente para la señora y afortunadamente para Kira, el pelado se le impide y recuerda más cosas turbias de su pasado. Como que su madre le sacaba los ojos a las muchachas que le gustaban. Al recordar esto, el grandote se recalienta, agarra a la vieja y la silencia de una vez y para siempre, clavándola en la pared de un solo golpe. Enfurecido, saca a la mujer de la jaula y se la lleva a otra habitación. Chris vio todo y agarra el arma que dejaron tirada y va tras ellos. El hombre está en estado catatónico, sujetando a la muchacha, así que Chris le apunta en la cabeza y aprieta el gatillo. El tema es que ya no le quedaban balas y el desgraciado volvió en sí y agarra a ambas mujeres del cuello. Pero sorpresivamente, quien estaba vivo y la salva es Michael, que pese a los golpes sobrevivió y tiene la energía suficiente para golpear al desgraciado. Uno de los palazos le dan el agujero de la cabeza, revelando que esta la tiene llena de gusanos. Y acá se unen los tres y le dan unos buenos golpes al pelón hasta tirarlo por la ventana. Pero este sigue hinchando las bolas, así que Chris le atraviesa el ojo con un barrote que hace que caiga al vacío y se haga mierda contra el piso. Por fin, la pesadilla se acabó aparentemente, así que le quitan la llave del cuerpo a la vieja y salen del hotel. La película es bastante gráfica, no está mal, pero no la volvería a ver. Como siempre, esta es mi opinión, comentame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Además, pasate por mi canal secundario, Tremenduskihorrón, donde subo videos cortos de este canal y algún que otro video paranormal. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!